Para, 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 para Sed bienvenido a la vida de mi corazón, vente conmigo Si lo pruebas no tendrás opción, ven convencido Solo tienes que ponerle amor, si lo has perdido Aquí puedes pasar a la acción, súbete, cógete fuerte Improvisemos, esta vez será diferente Fe que te cuente, súbete a mi nueva nave, si quieres sorprenderte Verás de todo, tendrás el modo de olvidar esos problemas que anirán Tu cholo podrás ser solo, tú mismo, sin copias Sin importar el que dirán, bobo Ausencia de miedos y fobias El sexo brilla por su trayectoria Aquí, aquí se foch Aquí siempre se seduce si te enluce, oiga Lúcete, abre tu mente Empieza por saber agradecer a la gente Sé consecuente, haz que pese más lo bueno Cuando harás malamente Será fenómeno cada momento Vivir por dentro para entenderlo Sabrás que no, que no, no me lo invento Suma más sentir y poder verlo Esto es el pacho, tío Esto es el pacho, tía Venga, va, dale, si no te pares Sigue así Suéltate, rózate fuerte Investiguémonos, hagamos lo coherente Vente de frente, no te subestimes ni te critiques de repente Desnúdate, no me lo cuentes Abrázame y creemos puentes Habrá que ver qué hacer y ser valientes Valdrá la pena ser y ser conscientes Abre tus ojos Afina tus oídos Ponle gusto Siente el tacto Siente el tacto Porque Suma más sentir y poder verlo Ajá Ey Sed bienvenido Sí, sí A la vida de mi corazón Vente conmigo Ven aquí Si lo pruebas no tendrás opción Ajá Ven convencido Así es Solo tienes que ponerle amor Aquí Si lo has perdido Aquí puedes pasar a la acción Aquí puedes pasar a la acción